Jaime y Auditorio, y bueno, estamos casi en fechas patrias, y bueno, qué más que hablar de lucha libre en estos momentos, donde es nuestro México, y por eso tengo el día de hoy a Tiger, de este lado, hola, qué emoción, y de este lado a Christian Cimet, que él es coleccionista, miren, nos traen unas máscaras muy interesantes. Es de Blue Demon, es una máscara del papá, y pues es del Santo, Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, Solar, y la primera máscara de Tiger. La primera, ah, o sea, a ver Tiger, ¿te pueden quitar una máscara y tener otra? No, de hecho, tengo muchas máscaras, pero esa tiene un valor muy simbólico y sentimental para mí, porque fue la máscara con la que inicié mi carrera, fue la primer máscara que mandé a hacer, la primer máscara que utilicé en un escenario de manera profesional, y mira, Sara, desde el destino vino a manos de Christian Cimet, creo que esa yo la vendí en Veracruz, o en algún estado, no me acuerdo. A ver, cuéntame un poquito de qué se trata este evento. Bueno, mira, el día 14, 15 y 16 de septiembre, en el World Trade Center, vamos a hacer un expo museo de lucha libre. La idea es que va a ser un museo como tal con mi colección, que yo considero que mi colección es la más importante que hay en México, y en el cual las gentes van a poder ver máscaras, capas, fotografías, programas, equipos completos de luchadores, trofeos. Y luego va a haber un área donde van a poder convivir con los luchadores, van a poder tomarse autógrafos, van a poder comprarles productos oficiales a ellos, van a poderse tomar la foto. Creo que algo que se ha perdido mucho es ese contacto del aficionado con el luchador, y ahorita en este expo museo queremos retomar ese contacto, ese enamoramiento del aficionado hacia su ídolo, hacia su luchador favorito. Es increíble, de verdad. ¿Cuál es la filosofía de un luchador? O sea, muchos pensarán, ay no, un luchador va peleándose por la vida, ¿no? O un luchador no hace nada más que nada más subirse al ring, ¿no? O quitar máscaras, ¿no? A ti, para empezar, ¿cuántas máscaras has quitado y si te la han quitado a ti alguna vez? No, a mí no me la han quitado porque pues ya no podría luchar con ella. O sea, ya máscaras en mi vitrina aún no tengo, pero sí tengo cabelleras, he tenido luchas de apuestas, también en la Arena México las he tenido, soy campeón en Estados Unidos, campeón mundial en Estados Unidos. ¿Y la filosofía de un luchador? No, pues yo creo que depende de la preparación y la educación de cada persona porque incluso puedes no ser luchador y ser el hombre más broncudo del mundo y puede haber personas como yo que gustamos de una vida muy tranquila, muy pacífica, ir, disfrutar un café, un buen libro, solamente transformarte y no hacer agresión cuando estás luchando. Es pensar, tener esa psicología para ver qué es lo que quiere el público y de qué manera. No se vayan a perder este evento de luchas para conocerlos y conocer un poco de este mundo de las luchas, ¿no? Por supuesto, ahí los esperamos y recuerden que el día 15 va a haber una función con grandes leyendas de la lucha libre. Bye, gracias.